Yo tengo el privilegio de estar con un siervo de Dios que es de las asambleas de Dios y por eso aprovechamos a saludar a todos los hermanos de las asambleas de Dios especialmente a los que están allá en Peronia, allá está la iglesia Betel y como siervo de Dios, que ahí Dios ha puesto, está nuestro hermano Pastor Ovil Ordóñez hermano Pastor, Dios lo bendiga, mucho gusto, bienvenido, qué privilegio poderles saludar, ¿cómo está? Bien, bien hermano, gracias, aquí bendecidos, siempre con la disposición de buscar el rostro del Señor Amén, y poder servir a los hermanos también Claro, claro Qué bueno, hermano Pastor, hoy vamos a hablar de un tema, Dios como diseñador de tu vida Wow, a veces no lo pensamos así, ¿verdad? A veces pensamos que somos nosotros los que estamos construyendo nuestro destino, nuestro futuro pero Dios es el diseñador de mi vida Correcto, yo lo veo de esta manera Pastor, porque Él es nuestro perfecto arquitecto de nuestro futuro No hay nadie más Amén O sea, nosotros pensamos que tenemos ciertas cosas organizadas pero a veces no suceden así cambian muchas cosas entonces, ¿quién más como Dios? ¿quién más como Él? A mí me encanta lo que dice Jeremías, capítulo 29, versículo 11 Es un pasaje tal vez conocido, pero muy precioso que dice Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis pero la NBI dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles el futuro y una esperanza y me encanta porque yo lo puedo acoplar con lo que dice Proverbios 3, capítulo 3, versículo 5 al 7 que dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en tus caminos y me encanta esto y Él enderezará tus veredas y termina, amarra esto algo especial no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal así que es impresionante que nosotros podamos ver esto que dice la palabra del Señor que al final la palabra de una u otra forma nos inyecta aliento o sea, en la palabra encontramos muchas cosas que nos invitan energía a seguir confiando en Él pues Él tiene planes de bien para nosotros no de calamidad y si por ahí de una razón andamos torcidos Él nos va a enderezar Pastor Amado, hay muchos amigos que nos están viendo y nos alegra, nos alegra porque de hecho es por ustedes que todavía no tengan Jesús en su corazón que estamos en este lugar para anunciar las buenas nuevas de esperanza ¿Cómo le puede hacer a alguien que todavía no es cristiano? Dice, yo quiero que Dios sea el diseñador de mi vida yo quiero que Dios sea el arquitecto de mi futuro pero estoy tan alejado, estoy con pecado, no lo puedo dejar y podríamos acusarnos nosotros mismos ¿Cómo puede hacer a alguien de esa manera, Pastor? Hay algo importante acá, Pastor porque nosotros somos los que tomamos las decisiones y las decisiones las tomamos pensando en ciertas cosas pero sí determinamos nuestro futuro si nuestro futuro es con éxito o yo lo digo de esta manera o vamos al fracaso entonces hay algunos puntos importantes que podemos ver para dejar que Dios sea el arquitecto de nuestro futuro y en primer lugar es la necesidad de un verdadero arrepentimiento ¡Ay! ¿Cómo nos arrepentimos de la pregunta? ¿Cómo es que podemos tener eso nosotros? Yo creo que al observar muchas de las cosas que vivimos podemos entender que vivimos tiempos peligrosos vivimos tiempos de angustia con tantas situaciones y buscamos siempre como llenar un vacío que tenemos a veces queremos llenar ese vacío tratando de buscar una amistad tratando de compartir con compañeros pero ese vacío lo llena el Señor y cuando nosotros podemos encontrarnos con Dios porque es algo maravilloso tener ese encuentro con Dios hay algo que viene como cuando nosotros nos sentimos incómodos Dios dice que era en ese momento obrar en nosotros y entra ese arrepentimiento y a mí me encanta esa palabra arrepentimiento porque hay una palabra griega que es muy especial a mí no me gusta mencionar mucho esos puntos pero esta sí me gusta porque es una palabra griega que es metanoía y se divide en dos partes la mente y un cambio entonces podemos traducirla como un cambio de mente cuando nosotros en verdad nos encontramos con Dios viene un verdadero arrepentimiento y cambiamos de chip todo cambia cuando encontramos ese arrepentimiento cambia nuestra manera de pensar cambia nuestra manera de hablar cambia nuestra manera nuestro entorno completo cambia totalmente porque hay una transformación y esa transformación el único que puede hacer es el Señor he tenido amigos que precisamente las mismas personas le dicen en verdad he notado tu cambio que te hicieron y es que el único que puede cambiar algo de nosotros yo me puedo proponer cambiar yo puedo proponerme decir por ejemplo si tengo un vicio este año no lo voy a hacer pero al siguiente año voy a caer en lo mismo porque yo no tengo ese convencimiento o yo no he tenido esa transformación y el único que puede transformar mi mente es el Señor entonces ese cambio de chip solo lo hace el Señor el perfecto arquitecto de tu futuro que haría usted si le quiera mirar conozco al mejor arquitecto al mejor no hay nadie como él y quiere diseñar tu casa ni dos veces apreséntenmelo y quiere hacer gratis lo mejor para ti ya ahorita salgo yo para conocerlo para que diseñe mi casa algo terrenal ahora imagínense el mejor arquitecto que quiere diseñar nuestro futuro para darnos un futuro de esperanza de paz de bendición imagínense hermanos esas son las ventajas las bendiciones de tener al Señor de nuestro lado pero también hay algunos requisitos pastor como la obediencia plena a la palabra de Dios ay pero es que es difícil pedir a alguien ¿verdad? pues cuando uno está enamorado ya no es difícil pastor sino que de alguna manera se pone más fácil la situación si ese es otro punto cuando queremos que Dios sea nuestro arquitecto obediencia yo le digo plena a la palabra de Dios los que me conocen saben yo siempre menciono porque a nosotros nos encanta José 1.9 mira que te mando que te esfuerces seas valiente no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo nos gozamos y ay que hermoso pero hay una condicionante y es el versículo anterior o sea nunca se apartará de tu boca este libro de la ley para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito y entonces hay una promesa preciosa harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien entonces cuando nosotros nos disponemos a obedecer la palabra del Señor analizar sus mandamientos y donde vemos que nos beneficia como como seres humanos tenemos un futuro mejor un futuro mejor la palabra en el Salmo 34 14 dice apártate del mal hásele bien busca la paz y síguela Salmo 34 14 correcto Hebreos Hebreos hace mención también de si la paz y la santidad nadie verá al Señor entonces encontramos en la palabra muchos principios especiales para que nuestro futuro sea perfecto de hecho cuando el mismo Señor le decía a Moisés en el capítulo 28 de Deuteronomios le da una lista de si obedecieres hoy mis estatutos y comienza te bendeciré y hace una lista y en una parte dice te pondré por cabeza y no por cola si obedecemos su palabra en Juan dice si me amáis guardad mis mandamientos entonces si nosotros queremos que el Señor sea ese perfecto arquitecto y diseñe nuestro futuro y que vayamos encaminado a lo mejor la obediencia a la palabra de Dios es lo mejor ¿qué podemos hacer? encontramos consejos para jóvenes para niños para adultos para todo para todo a veces queremos buscar respuestas en donde no hay la palabra tenemos o encontramos la respuesta indicada pero para eso Dios necesita hacer algo obedecer desde el huerto le ven había una condicionante era obedecer le dijo a Daniel de todo lo que estés aquí podéis comer pero del fruto de aquel arbolito no puedes comer ¿qué necesitaban ellos hacer? obedecer al Señor lo mismo que nos pide el Señor ahora obediencia para que todo nos salga bien si nosotros obedecemos su palabra yo aseguro que todo nos va a salir bien problemas vamos a tener dificultades vamos a tener pero confiado dijo el Señor yo he vencido al mundo así que es precioso obedecer la palabra del Señor no hay nada más lindo que tratar de obedecer alguien dijo hermano pero ser cristiano es muy difícil pues probable pero no imposible cuando comenzamos a amar la palabra del Señor hay que dar pasos firmes correctos para que sea Dios el que tome el control de toda nuestra vida así que obedecer al Señor es lo mejor que puede haber pastor amén por eso dice 1 Samuel 15 22 que la obediencia trae bendición más que un sacrificio es la obediencia es lo que Dios quiere hermanos amados eso 1 Samuel 15 22 léala uno de los capítulos más largos de la Biblia que es el Salmo 119 está dedicado totalmente frente a la palabra Dios cuánto amo tu ley dice la Biblia es como a mi paladar como miel era Jeremías agarra el libro de la ley y por instrucción del Señor la come y le parece como miel en su paladar hermanos miren que belleza le quiero contar una anécdota dice que en una obra de construcción cada semana contrataban a 10 nuevos albañiles y en la misma despedían a 10 contrataban a 10 y despedían a 10 cada semana cada semana pero solo había uno que estaba siempre entonces al dueño de la obra le llamó la atención dice ¿por qué están sacando a todos cada semana miel albañiles no solo usted lo miro siempre usted que hace nada es fácil yo hago lo que el arquitecto dice si el arquitecto dice que aquí vamos a levantar un muro de 3 por 3 aquí se levanta un muro de 3 por 3 en cambio los demás quieren hacer uno de 4 por 3 otro de 3 por 4 y es de 3 por 3 y ese era el secreto de aquel albañil hacer todo exactamente como el arquitecto le estaba diciendo y ese ejemplo lo podríamos aplicar a nuestra vida si tan solo nosotros por medio de la palabra entendiéramos cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros nos diría re bien hermanos me gustó mucho esa anécdota que la quería recordar ahorita si mencionabas algo los planos a veces no entendemos y a veces no vamos a entender a veces estas instrucciones pero cuando el Señor está con nosotros cuando pedimos esa sabiduría del Señor lograremos entender que esos planes que Dios tiene para nosotros es de bien y al final nos va a enderezar como dice el proverbio para enderezar nuestros caminos para que nosotros tengamos éxito y en no fracaso entonces vale la pena obedecer la palabra del Señor Pastor podemos recordar en el libro de Génesis el Señor le da instrucciones claras y precisas a lo de cómo construir un arca no pero para qué voy a construir un arca si ni siquiera conozco la lluvia pero y el Señor le da instrucciones así así para de tanto de ancho de tanto por alto de tanto de profundidad de tantos niveles esto con brea y ¿dónde qué le tocó hacer? hacer lo que obediencia obediencia después de un tiempo vino la lluvia y hasta ahí ay por eso fue que él lo hiciera así y termino con esto cuando Jesús le quiere lavar los pies a Pedro no 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 Señor ¿cómo tú me vas a hacer eso a mí? esa frase de Jesús me encanta lo que yo hago hoy tú no lo entiendes después lo entenderás pero si usted es obediente a la palabra de Dios si en usted nace la necesidad de un verdadero arrepentimiento hermano y de verdad no confía en su propia inteligencia sino que le confía en su vida al Señor le puedo garantizar que su vida está hecha su futuro está hecho no solamente para usted sino para sus hijos para los hijos de sus hijos y para esas generaciones que el Señor nos dará una de las cosas que tenemos que hacer para dejar que Dios diseñe nuestro futuro hermanos es tener humildad y decir bueno ya no puedo hacer yo nada ya lo descompuse no sé si te ha pasado o pasó pero yo no puedo seguir muchas instrucciones para armar una mesita o armar algo en casa tengo esa dificultad me tomo una medicina y nunca miro nada que las indicaciones mi esposa así y así y pone todo en orden como dice el instructivo y miren hermanos a veces uno echa a perder las cosas pero se necesita humildad y decir bueno ya lo descompuse ya no puedo hacer nada y se necesita humildad para dejar todo eso atrás y dejar que el Señor empiece a hacerlo de nuevo de hecho es el experto en ese momento todas las cosas dice Apocalipsis Pastor y ese es el punto al que vamos a entrar hay interesante ese punto porque es cierto nosotros como no sé si todos pero la mayoría de varones nos la llevamos de que la sabemos todas yo creo que y por ejemplo vamos a un mueble y nosotros lo armamos y nos queda torcido pero hay algo interesante ahí cuando cuando reconocemos que no está bien que está torcido vamos al manual un poquito tarde pero lo bueno es que regresamos y eso es lo bonito en la vida espiritual reconocer que hay alguien más sobre mí y que tiene el control de todas las cosas y hay algo que me encanta de la palabra en Isaías 43.18 que dice que no traigamos las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas hay cosas que hay que dejarlo en el pasado dejarlo enterrado porque ya no nos conviene yo algo que siempre menciono en la iglesia es lo que hice ayer ya no me cuenta para hoy cuenta lo que hago hoy cuenta lo que estoy haciendo ahora entonces si algo me debo de recordar son de las cosas hermosas o de las experiencias hermosas que vivo con el Señor de lo malo de las cosas tal vez pruebas que hemos atravesado las dejamos ahí y nos proyectamos hacia un futuro mejor porque ese es el punto especial o sea dejar atrás el pasado aquello que nos ha hecho daño tal vez y proyectarme hacia un futuro mejor y quien tiene ese futuro mejor es el Señor nadie más quiere entonces hay que aceptar su voluntad por supuesto en este momento vuelvo a mencionarte lo que hicimos ayer ahí se quedó pude haber hecho algo bonito pero ya no me cuenta para hoy esa es mi forma de pensar cuenta lo que hago hoy para glorificar al Señor para la valia del Señor y si yo quiero dejar que el Señor sea el diseñador de mi futuro entonces debo de comenzar a dejar muchas cosas que me hacen daño pensamientos negativos de repente tal vez estamos frustrados por alguna situación por alguna enfermedad pero la palabra de Dios dice hay que dar gracias en todo tiempo en las buenas y en las malas cuesta así porque como agradecer a uno cuando le acaban de dar una mala noticia pero cuando entendemos que Él tiene preparado un futuro mejor para nuestra vida entonces entendemos que Él va a encaminarnos Él va a quitar todos los obstáculos de nuestro camino para que nosotros sigamos trazando esa ruta y llegar al lugar que Dios quiere Él nos va a llevar de victoria en victoria de triunfo en triunfo dice Pablo Dios no quiere que nadie se pierda como lo decía Pedro sino que todos procedamos a un arrepentimiento cuando nosotros nos centramos tal vez en las cosas que estamos viviendo en las malas noticias o en los momentos terribles que podamos pasar viene la depresión viene la ansiedad pero cuando esa confianza está puesta en Dios y dejamos eso atrás entonces Dios nos inyecta energía Dios nos cambia cuando yo siempre pregunto ¿qué hacemos? ¿qué es lo primero que hacemos cuando abrimos nuestros ojos en una mañana? no todos le decimos Señor gracias a veces el trajín del día hay que ir a trabajar y calentarse temprano a veces nos adelantamos tarde y andamos corriendo pero es interesante tomarnos un tiempecito y decirle al Señor Señor renueva mis fuerzas lo que dejé ayer se quedó ayúdame a conquistar este día y terminarle en victoria cuando hacemos eso el Señor me ayuda a vencer muchos de los obstáculos que puedo encontrar en mi propio día y seguir adelante no frustrarnos al final Dios tiene el control de mi vida Dios tiene el control de tu vida y Dios cuando Él tiene el perfecto control entonces Él nos va a colocar en los lugares indicados para que nos sintamos bien nos sintamos satisfechos y nos sintamos en confianza de que Él ha tomado el control de mi vida que lindo Pastor se necesita un poquito de humildad bastante humildad para decir Señor endereza tú mis veredas en mis decisiones en mi en mi inteligencia humana quise hacer algo pero no mejor lo dejo atrás como si lo de ahí ya no cuento hay un canto que dice verdad ayer ya pasó en la nueva traducción viviente siempre con el versículo que nuestro hermano Pastor está leyendo Isaías 43 18 dice olvida todo eso olvida ya olvida eso dice el Señor no es nada comparado con lo que voy a hacer yo no sé tal vez usted está pasando un momento de mucha necesidad hoy platiqué con una hermanita que que perdió su hijo hace unos meses atrás y no sé qué ha pasado en su vida hermano yo no estoy diciendo que ya deje atrás eso y que se olvide no porque es un ser humano es un ser amado pero pero qué tal si deja el luto y permite que el Señor cambie ese manto de luto por un manto de alegría pero solamente cuando usted deja que Él diseñe su futuro qué tal si hoy le dice Señor ya ayúdame hoy esa incomodidad que decía al principio cuando ya necesito un cambio si usted está en ese punto quiero invitarle a que nos acompañe a orar esta mañana y el privilegio lo tendrá en el ordenado Pastor Ovil para que podamos terminar orando Pastor Amado también diciendo esto es difícil hace dos años pues papá se nos adelantó la presencia del Señor un gran siervo el Señor es duro pero cuando dejamos que Dios sobre ese consuelo esa paz sólo Él no la da así que hay cosas interesantes pero yo creo que es importante que dejemos que Él sea el arquitecto de nuestro futuro y Él va a orar y vamos a tener una sonrisa en medio de la prueba una sonrisa así que oramos Pastor Señor Dios Todopoderoso quiero agradecerte esta oportunidad por compartir con nuestro Pastor acá Señor Jesús estar en este lugar Padre y pedirte por cada televidente Señor Jesús Padre Eterno Tú conoces sus necesidades pero si reconocemos Señor que las de sus decisiones que podamos tomar ahora contigo serán perfectas Señor Jesús debemos de reconocer que necesitamos ese arrepentimiento Padre Eterno que nuestra confianza debe estar puesta en Ti y no en nuestra propia inteligencia obedecer tu palabra Señor y olvidar todo aquello pues tal vez no es la palabra correcta Señor pero si yo sé que Tú vas a darnos paz de dejar todo aquello que pueda estar estorbándonos y proyectándonos hacia una vida mejor todos aquellos que tienen necesidad aquellos que están atravesando un problema aquellos Padre Eterno que están tal vez atravesando enfermedades Señor Jesús pon tu mano maravillosa Tú eres el médico por excelencia y yo sé Señor que Tú tienes planes de bienestar un futuro y una esperanza mejor para nosotros y sin duda Señor Tú vas a enderezar todas nuestras veredas para que lleguemos a esa meta final y ese lugar precioso que Tú nos tienes preparado para cada uno de nosotros bendecimos las vidas de cada uno de ellos y bendecimos la vida de este canal Señor cada uno de los que trabajan en este canal en el nombre poderoso de Jesús amén 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 Gracias.